Y cada fin de semana tenemos que volver a hablar de lo mismo. Otro borracho al volante que ha chocado otra víctima. En este caso, esta persona tenía 1,5 de alcohol en sangre y chocó en Avenida McLean y Salta. Ocurrió este domingo cerca de las 23 horas. Un ciudadano a bordo de un Suzuki Fan color gris chocó con un camión recolector de residuos en Avenida McLean y calle Salta de Resistencia. El conductor del automóvil se encontraba en evidente estado de ebriedad, así como se lo ve en las imágenes, presentando incluso dificultades para caminar y para hablar. Personal de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte de la Municipalidad se presentó en el lugar para realizar el test de alcoholemia, pero el conductor se negó a colaborar tras varios intentos. Por tal motivo, se hizo presente personal de la Policía Caminera para la detención del ciudadano y posterior test de alcoholemia. Al realizar la prueba de rigor, el conductor marcó 1,50 de alcohol en sangre, triplicando lo permitido. Y así intentaba hablar el infractor y potencial criminal al volante.